¡Woo-oh-oh-oh-oh! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Woo-oh-oh-oh! ¡Hide Music, high flows! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Drunk me tú aye, hon me go high Go, 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 go me no high Sida gayi para, panthiti, tine yukum Magdata, sata, sota, zo, bebo, break up Baby, all alone, no na, koi sanga Hilene si ya, ke baby, saabala, ranga, bebé Tico, julie a saas se, me rey ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!